Nada es casualidad, Nova Terra Nacendo, Laureano G. Goncalves. A veces nos preguntamos por qué la gente me cuenta esas cosas a mí. ¿Será que parezco psicólogo? ¿Tengo una suerte para que me confíe en sus problemas? En este video encontrarás las respuestas a tus preguntas. Si alguien te busca con frío, es porque tienes un abrigo. Si alguien te busca con alegría, es porque tienes una sonrisa. Si alguien te busca con lágrimas, es porque das consuelo. Si alguien te busca con versos, es porque tienes música. Si alguien te busca con dolor, es porque tienes la medicina. si alguien te busca con dudas, es porque tienes una sonrisa. Si alguien te busca con desesperación, es porque tienes una sonrisa. si alguien te busca con desesperación, es porque tienes una sonrisa. si alguien te busca con desesperación, es porque tienes una sonrisa. si alguien te busca con desesperación, es porque tienes una sonrisa. si alguien te busca con desesperación, es porque tienes amor. si alguien te busca con desesperación, no hay encuentros accidentales entre dos almas. Tienes magia y tu mundo inspira Nada llega por casualidad sino por causalidad ¡Suscríbete al canal!